hola el día de hoy traigo un vídeo que en definitiva es un vídeo de escenas que ustedes no vieron de mi otro canal que se los voy a mostrar acá son errores que cometimos mientras grabamos el vídeo de los aspectos de la marihuana el sketch que hicimos así que bueno nada espero que les guste que se diviertan que se caen de risa como nosotros nos cagamos de risa porque no sé es divertido creo que la buena mostrar los bloopers y espero que les guste y que lo disfruten van las escenas para cómo estuvo la nueva ayer como pasaste boluda no entiende nada ah no para la navidad ayer explotó papá, explotó pero así que te digo, me fui a una fiesta así, pero todo lleno de mina en serio? mi padre bien triste tu vida vos como pasaste? bien nos partimos no puedo decir que pasé bien tengo que pasar triste bien pasé ayer bomba pero más el bomba como bombastic de la canción esa que hay así boludo si boludo salí pero exploté todo yo lo único que te puedo decir es que me agarré un pedo que un pedo te agarraste? yo me agarré dos boludo increíble fue una locura pero yo no paso si como esta boludo la madre la madre lo mismo que pasa listo para quédate ahí quédate ahí quédate ahí no dejes de grabar Ahí está, como que era un porro ahí está. Ya. Ya. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Ya, hablen de la pelea después y dicen vos y... Sí, tipo, pide y la agarró así. Esperá que Flory está re durando. ¿Te te tiran por estas noches? Nada, boludo, al que pase fumando, me quedé reto. ¿Pasa, eh? Sí, es lo único que sabe hacer. ¿Qué? Está bien, y ahora, ahora digan... ¡Paa! Viajó mal, re que estábamos hablando de tu tía, le decimos. Sí, viaja, tipo, y así como... Y se agarra la cabeza así como, ¿está? ¡Paa! ¡Qué caray! ¿Qué le pasa? ¡Qué caray! Hacen, vasita. Ja, ja, ja. Se pasa una ja, ja. Ahí va, dale, dale, va. ¿Dale, cómo me decís eso? ¿Qué te digas? ¿Cómo era que tenés mi tía? ¿Para que me olvidé ya? ¡Qué caray, boluda! ¡Qué caray! ¡Qué caray! ¡Está ya! ¿Cómo anda, hija? Ah, no, me salió la voz. ¡Hijo! Tenés que decirme un poco. Tratame de pibe, ¿tá? ¿Cómo anda, mijo? Ahí va. ¡Mijo, mijo es! Pronto, ¿listo a agarrar la cosa? Pronto. Después de la moto. Pronto. ¿Listo? ¡Ya! ¿Cómo anda, mijo? Ya. No, para. ¡Ay, no me sale ahora la cara! Pronto. ¿Listo? Ya. Ya. No. ¡Puta madre! ¡Para! Así. Esperá. Pronto. ¿Listo? Ya. Ahí está. Dale, pronto. Listo. Dale, dale. Dale, boludo. Pero mirame a mí, boludo. Dale, dale. Pronto. Listo. Ya. 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 Para nada, dame a reír. Ahora dame a reír, así seré más verdadera la risa. No, no, no. Tu risa, ahora tenía risa, dole, la mina. Dale, pará. Dale, hago falsa, ya está. Pronto. ¿Listo? Ya. Ahí está. Hola. Ya. Ya. Uh, te vas a dejar. ¿Sabés qué? Me voy a comprar algo porque no te banco, vos. Si te muere la vieja chota ese, vos pones los huevos. Está, hay mala gente. Ahí va, y vos ahí, tipo. ¿Se grabó eso de vieja chota y eso? Anda. Sí, oye. A ver vos con cara de... ¿Grabaste? Sí. Ah. ¿Sos bizco, John? ¿Eh? Ah, loco. Me quedaron ahí, te quedo bien. Acá me quedo un poquito. Bueno, ¿tás? ¿Lo despedimos del video? Flor, decir, gracias a Santos por usarme la casa. Son muy buena gente. La próxima vez me gustaría que estaban todos más limpios. Es mentira, es mentira. Es mentira, es mentira. Bueno, este fue el video que hicimos con John Peralta, que le voy a estar dejando el canal de él acá abajo. Y con Flor, que bueno, es amiga mía. Y de John, la mentira. Empezamos de vuelta. Va, uno, dos, tres. ¿Tú, tres, tres? ¿Tú, tres, tres? No. ¿Qué es que aliciano? Muy bien. Hay alguien ahí negro. Está mi novia acá. Acá vas a estar mi hija. Bueno, dale, protése yo. Bueno, este fue el video, esperemos que les... Ah, que te parió. Bueno, este fue el video que hicimos con John Peralta, que le voy a estar dejando el canal de él acá abajo. Y con Flor, mi amiga, y peluquera, que van a estar las redes sociales de ella acá abajo también. Así que bueno, nada. Gracias John, gracias Flor. Gracias Flor que nos prestó la casa. Merece vos, merece mucho. Ahora vamos a arruinar todos y dejamos todo tirado, horrible. Merece, loco. Y bueno, gracias por participar, Flor. Y gracias por participar, John. Merece, merece. Y vayas a ver. Bueno, a ver. Nos mandamos a la mierda. Ya tenía todo grabado, nos mandamos a la mierda. No le hablaba más. Bueno, este fue el video. Chao, 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 chao. Qué divertido. Qué divertido. Merece cómo se despierta. Ajá. Esto fue genial. Qué gracioso estuvo, Anto. Estuvo buenísimo. Pero, pasa, Anto, miren que va lejos. Mucho de este. Yo no quedo con la hora. Sí. Un saludo. Lo cómodo es que yo no esté mirando el lente. Ahora sí. Mirá el lente de Cristo. Tremendo empermo, vos. No, me insulte, Anto. Se ve bien esto. Se ve bien esto, che. Bueno, ese fue el video mostrándole las escenas que no son escenas, Antonila. Por favor, decí los bloopers. Los bloopers de las escenas que hicimos para el video de mi canal. Y bueno, nada. Espero que se hayan divertido como nos divertimos nosotros. Y ahora sí, me despido. Nos vemos. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!